Y desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios, porque hoy día los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Gerencia para Todos también, por visitar nuestra página en YouTube, donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, de nuestra amplia plataforma de medios. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Necesitamos una nueva gerencia evolutiva, ya que la economía y la gerencia pueden aprender de la naturaleza. El conocimiento gerencial tiene como insumo básico la competitividad por motivos naturales. Eso sí, pensando siempre en el desarrollo con equilibrio, con una visión más clara acerca del futuro y la ecología. Fíjense en lo siguiente, este punto es muy importante. Las personas productivas y con visión de futuro encaran los problemas desde una perspectiva creativa, aún en las circunstancias más difíciles. Por eso, al trabajar como la naturaleza, todos podemos darle un impacto positivo a las organizaciones o a nuestros propios emprendimientos, a la construcción de nuestra propia máquina financiera para surfear la inflación. Este impacto positivo va a provocar el desarrollo y la innovación de manera orgánica, fuerte y adaptada al ambiente, a cualquier ambiente. La nueva gerencia requiere personas resonantes, con un tono positivo para construir empresas emocionalmente inteligentes y ecológicas. Y algo muy importante, para escoger mejor, para decidir mejor. Por eso, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita gerenciaparatodos.com Síguenos en Twitter, arroba gerenciatodos e Instagram, arroba gerenciaparatodos.